La sopa de queso, el arroz con gaspar, el pescado seco y el pinol de iguana forman parte del recetario de las comidas de cuaresma que los nicaragüenses disfrutamos durante la temporada de verano y semana santa. Todas estas comidas serán propuestas como patrimonio cultural de la nación a través de una iniciativa de ley que presentará este viernes la bancada del Frente Sandinista ante la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional. El día de mañana van a presentarse ante la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional una propuesta, iniciativa de ley, declarando las costumbres, las tradiciones, la gastronomía nicaragüense de la época de cuaresma como patrimonio cultural inmaterial de la nación. El historiador y documentalista cultural Wilmor López aplaudió dicha iniciativa que pone de manifiesto nuestra identidad gastronómica. Hoy nuestra comida típica nicaragüense es de valor invaluable, un gran valor a nivel nacional e internacional. Nuestro patrimonio está en nuestra gastronomía. Elevar una ley para proponerla ante la asamblea y que se haga patrimonio, pues es justo, es acertado, es importante. Nicaragua se enaltece con esta propuesta porque la gastronomía nicaragüense es identidad. Las comidas de cuaresma son parte de nuestra identidad nicaragüense integrada en la cocina tradicional desde la época de nuestros antepasados. Recetas que han pasado de generación en generación en los hogares de nuestra amada Nicaragua. Para el canal parlamentario informó Jonathan Castro.